Está rico porque estoy metiendo todo La golpeo con la mano Tiene que verla, le dio a la pared, a mí no me cuenta que le dejo la mano Esa obra es buena, y la de golpeo Nice Tommy Nice shot Got it Hold on, hold on Hold on, hold on Nice shot There we go There we go There we go There we go Oh I'm tired Oh, I got a check Close, time